Bueno, bueno. En esta tormenta estoy queriéndote. 6, 7 y 8 de octubre, ciudad emergente en los bosques de Palermo, ex velódromo, se viene, vamos a estar ahí, Vorterix presente y estamos con Molo de Moloco, bienvenido. ¿Cómo andamos la banda de crossover? Bien, muy bien, un poco de frío, les contaba. Pero estás en remera igual, no estás tan abrigado. Sí, acá está lindo. Aparate por el look. Claro. Un poco de look también, está muy bien. Está bien, siempre se mantiene el look. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se cuentan? ¿Cómo se vienen preparando para este fin de semana? Bien, hicimos ahora fecha el 23 de este mes, así que tenemos esta, ya encajamos todos los ensayos de seguido para hacer este sábado fecha ahí en el festival. Bien, y están con estreno de disco, ¿no? Estamos con estreno de disco, con Rotos. ¿Rotos? Que es el que presentamos en Niceto, el fin de semana pasado, y ahora vamos a tocar un poquito en el festival, mezclando con temas anteriores también, pero es el primer disco oficial, digamos, del proyecto. Bien, ¿y qué sentís distinto con lo que venían haciendo? ¿Rotos tiene masa plomo? ¿Tiene personas que los acompañan, colaboraciones? Sí, sí, aparte de las colaboraciones, ¿no? Que es como algo muy de ahora, esto justamente del crossover, ¿no? Es como que entras o no entras en esa, ¿no? Hay que entrar sí o sí. Exacto. Entonces, por un lado eso, que obviamente siempre es con amigos, no es un plan de la industria, ¿no? Sino que también tiene que ver con que compartimos un montón de cosas con la gente que colaboramos en el disco, pero aparte porque en el disco participa Luigi Navarro, que es el productor o coproductor. Somos tres productores en el disco. Entonces, eso creo que es lo que hace que sea un disco, que haya podido ser un disco. ¿Cuánta discusión hay adentro? Sí, bastante discusión. Son muchos. Pero por suerte, creo que nos juntamos porque compartimos mucho criterio, ¿viste? Y entonces como que siento que de alguna manera eso simplifica. Claro, tiene que haber algo que los una. No nos gustan las mismas bandas, nos gustan las mismas bandas, entonces, o los mismos artistas, entonces es como que, o casi los mismos, ¿viste? Claro. Los que no nos gustan los podemos obviar, ¿viste? Y listo. Nos salvamos de discusiones en ese sentido. Bien. ¿Y qué se encuentra en este disco? ¿Qué ritmos tenemos? Que si podés describirlo, ¿viste? Como los aromas de un perfume, ¿qué aromas encontramos? La verdad es que nosotros pensamos en hacer un disco que suene más a banda, porque lo que venía haciendo últimamente era primero trap, en la primera etapa, que tenía que ver con lo que estaba produciendo en ese momento, que era ese sonido. Después, durante la cuarentena, me agarró como una etapa más folk, en el que estaba encerrado en casa, y obviamente lo que podía hacer era grabar en casa los temas. ¿Y qué agarraste? ¿Una acústica? Agarré una acústica que se la compró un loco en Tigre, que la tenía ahí tirada. Y me la mandó por correo, y con eso me puse a grabar. Y ahora, después de que salimos de todo ese quilombo, empecé como a pensar en un disco que sirva para eso, para tocar en festivales, para el vivo, más que nada, ¿viste? Más centrado en el vivo. Entonces yo creo que el sonido es un sonido más banda, más pensado para el vivo, para el show, para el encuentro con el público, digamos, que es lo que pasó este fin de semana, que nos encontramos con el público por primera vez del proyecto, ¿viste? Pese a que habíamos pasado por Cosquín, habíamos pasado por el Lola, habíamos pasado por diferentes lugares. Entonces como que, nada. Bueno, pero me imagino que hay una diferencia cuando es tu público, que cuando vas a un festival en que es más amplio, y me imagino que decís, bueno, acá tenemos que captar a gente nueva, y hacer un set distinto también, me imagino. Y tratamos de hacer, viste, yo por ahí en vivo, en lo que estoy pensando para el público que es más nuestro, por así decirlo, algo más íntimo, quizás, y para lo que es festivales, full banda. A seducir. Claro, un poco a rockearla ahí, por decir algo, ¿no? O sea, porque en realidad, más que nada para mantener la energía pareja del show, y decir, bueno, esto es lo que hay. Después si nos encontramos en un show más privado, más nuestro, van a pasar más cosas, ¿no? Pero por lo menos en un festival poner toda la energía en que trate de explotar. Claro. ¿Y cuáles son esas colaboraciones del disco nuevo? Y en el disco está Tai, Tai Chu, en Estático, que es un tema de mis favoritos del disco. Estamos escuchando ahora, estamos escuchando, sí. Está Tai, está Tai Chu, y está C.R.O. en todas esas horas, también, y esas serían las colaboraciones. Bien, bien. Del disco. Lindo. Obviamente, amigos, ambos. ¿Ustedes decían que no hice algún quilombo? No, no, para nada, para nada, pero por suerte me dijeron que sí, ¿no? Y siempre hay esa solidaridad. Y también yo laburé produciendo para ellos, entonces hay como una especie de conexión que es mucho más fácil, ¿no? De laburar, porque ya habíamos tenido tiempo en estudio, laburando mucho, entonces es como que de repente se hace mucho más fácil. ¿Sentís que hay una camaradería especial entre esta generación, sobre todo y este tipo de artistas? Yo creo que sí, más que nada porque todos salimos medio de internet, ¿viste? Esta generación de salir de internet, de repente te sirve mucho colaborar, porque siento que no hay como una, no hay una discográfica de por medio, mediando en, vení, acepte un tema con tal artista, y vemos qué pasa, porque entonces las estadísticas suben. Sino que tiene que ver más con una cuestión de surgimos más o menos al mismo tiempo, nos fuimos encontrando en diferentes shows de la movida que se iba haciendo cuando empezó a pasar lo del trap, y siento que eso fue como dando ese espacio para que todos digamos, che, bueno, venimos todos más o menos de subir un video y que pase algo con eso, y eso nos hizo como ir juntándonos, ¿viste? Participando entre nosotros, colaborando. Cada uno hace una cosa, uno produce, otro escribe, y entonces tenés mucho este de que viene y estás en el estudio produciendo a alguien y de repente viene alguien y escribe. ¿Vos escribís? Yo escribo también algunas canciones para otros artistas, y también produzco, también soy productor. Me interesa eso. ¿Compones para otros artistas? Sí. ¿Compones una canción y cómo sabes si es para otro artista, es para vos, o ya tenés cerrado que es para otro artista, te gusta mucho decirme la quiero guardar? Ay, estas no. Pusiste muchas caras con la pregunta. Sí, 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 le pasaron muchas cosas. Me pasa eso. Cuando vine a un artista quizás pienso en qué me gustaría que haga el artista, no pienso tanto en lo que me gustaría hacer a mí. Te ponés a escuchar sus temas. Exacto, entonces trato de meterme en el mood o en la movida. Claro, vos ego te quedás acá, yo... Sí, porque aparte después me pasa eso, de que si lo hago pensando en mí, después por ahí el tema lo escucho y digo, no, me gusta a mí este tema. Claro, claro. Entonces como que también fui aprendiendo a separar esos mundos entre quien viene y me propone algo que ya está armado y que ya está en funcionamiento y yo me tengo que sumar a eso y tratar de darle un poco de mi criterio, a la diferencia de hacer algo propio que es... Claro. Vos producías antes de tener Moloco, digamos, antes de armar tu banda. Sí. ¿Y dónde surge eso que decís, che, yo también quiero tener lo propio? Y no sé, apareció Moloco. No, es que inevitablemente estaba en proyectos antes, en donde yo cantaba, ya eran mis proyectos, que me llevaron a producir para poder encontrar la forma de grabar ese sonido, de encontrar el sonido para esos proyectos. Y después me fui, en un tiempo me fui como metiendo en el laburo de productor de ir a otros géneros y meterme y tratar de investigar por dónde iba el asunto. Y entonces ahí me fui encontrando con el trap. En el 2014 empecé como a proyectar lo que podía ser para mí el género acá y me fui encontrando con otras personas que estaban también viéndolo acá y así fue como empezamos a colaborar y a construir algo. Y fue un momento en el que me tocó ser productor porque era lo que estaba pasando y porque yo me sentía cómodo con eso en ese momento. No es porque no me sienta cómodo ahora, o sea, me encanta hacerlo. Pero siento que también después vi la oportunidad de salir del género porque siento que ahora el género no está en un lugar estático, viste. ¿Está pasando esto? ¿Se están yendo más hacia experimentaciones? Es que yo creo que sí, porque inevitablemente hay como momentos donde son periodos en donde la música empieza a experimentar y empiezan a surgir movidas nuevas, viste. Y ese lapso de experimentación creo que es el momento que va a empezar a pasar ahora o está empezando a pasar ahora. Entramos a fase 2. Exacto, fase 2. Nadie quiere escuchar eso ya, ese tipo de palabras. Bueno, con muchas influencias. La música es eso, ¿no? Movimiento, tiene que suceder. Sí, claro. Es así. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar en Ciudad Emergente? ¿Qué fechas están principalmente ustedes? Nosotros estamos el 7, que es este sábado. Bien. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. Perfecto. Escenario yendo, se llama el escenario. Bien. ¿Y hay alguna preparación del escenario o se plantan ahí? Bueno, vamos con el equipo nuestro, que ya tenemos fijo, así que la preparación ya está, viene previa, digamos, ya viene seteada. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Nervios? ¿Nivel de ansiedad? No, cero, cero. ¿Cero? ¿A disfrutar? Sí, sí, 100%. ¿Pero vos estás loco? ¿Sos inconsciente? No, lo que pasa es que mi gran nervio fue hacer todo el disco, el proceso de sacar el disco. Una vez que ya estamos con eso, ya me empiezo a relajar. Nosotros estamos ahora este festi y después nos vamos al Harlem en Santa Fe. Entonces, como que ya empieza un ritmo en el que empezás a normalizar todo, ¿viste? Se va asentando todo. Se va a hacer una entrevista, empezás a normalizar de una manera en la que todo es, bueno. ¿Qué toca hoy? Se va pasando esto, vamos. Perfecto. Estamos bien. Yo le quiero hacer una pregunta más porque vos, fuera de aire, te salías de la vaina por hablar de algo. Uy, sí, sí, sí. De juguetes viejos y vos dijiste que te pegaba mucho, te interpelaba. ¿Hay alguno que extrañes? ¿Juguetes viejos? Mirá, alguno que jugaba mucho cuando era chico eran esos Power Rangers que se le dabas vuelta la cabeza. No sé si los tenés. Los tengo, pero no los tengo porque yo soy más grande. Me flayaba muchísimo. Era como que salía una cabeza dentro del pecho y se descarcía de vuelta. Eso me encantaba. Sí, 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 re. ¿Y lo tenés todavía? No. Pero te das cuenta, ¿sabes lo que saldría hoy eso? 500 mil pesos. Pues no sé cuánto estará nuevo, habría que fijarse cuánto está. Habría que ver. Pero después otra de las cosas que preguntábamos hoy era cómo dormíamos, si se duerme con ropa o sin ropa, ya que estamos, le preguntamos todo. Bueno, ¿vos estás en pareja? Estoy en pareja. ¿Dormís con ropa o sin ropa? Y semi, diría que miti-miti, digamos. ¿En calzón? Generalmente sí, bueno, podríamos decir que sí. Generalmente, con remera porque me agarra frío, sino más o menos en esta época. Claro, está bien. Bueno, si uno quiere incrementar... No, el estudio decía que tienes que dormir desnudo. Sí. Si uno quiere incrementar su sexualidad del pie a piel es necesario. La fantasía del estudio. Internet lo decía, así que hay que creer algo. Hay que hacerle caso. Además, se duerme desnudo. No, pero le va... más hot. Sí. Incrementas tu sexualidad. Si estás ahí medio complejo, si necesitas... no, si no te vestís. Claro, ¿qué? Hoy no, estoy vestida. Es así. Bueno, me voy a tener en cuenta. Bueno, Molo, muchísimas gracias. Rompanla todo. Éxitos. Éxitos a ustedes. Gracias. Éxitos a ustedes también. Gracias. 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 ¡Gracias!